El Frente de Convergencia Nacional toma fuerza y se hace sentir en el pleno. El hemiciclo fue escenario de un pulso de fuerzas entre el oficialismo y la UNE. Mientras el transformismo se incrementa, la agenda legislativa entra en letargo. Participe del tema de la noche con el hashtag SFPulsoCongreso. Ahora los dejo con la nota de Dulce Rivera, que nos resume la jornada en el legislativo. La pugna por tener el control y el poder dentro del Congreso de la República entre las bancadas FSN Nación y UNE se evidenció este jueves, cuando ya no se pudo avanzar en la agenda legislativa por falta de acuerdos. El primer tema en suspenderse fue la aprobación en redacción final a las reformas a la ley del Ministerio Público, debido a que los diputados de FSN Nación se desmarcaron del tablero para no llegar a los votos, por lo que la aprobación quedó para la próxima semana. Necesitamos 105 votos para aprobar esta ley. No existían en el momento de que se fuera a aprobar la ley. Posiblemente habían 106 o 107 votos. Yo no me voy a arriesgar a perder una ley tan importante, porque tres o cuatro diputados no voten. El segundo tema fue la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal. En ese momento los diputados de la UNE y otros partidos se salieron del hemiciclo, por lo que ningún candidato obtuvo los votos. Porque no hay acuerdos sobre la persona que debe ser nombrada como director de la Defensa Pública Penal, entonces nosotros no vamos a prestarnos a que con una votación con poca legitimidad se elija a quien puede dirigir una de las instituciones más importantes en la cadena de justicia del país, como es la Defensa Pública Penal. Y la UNE y el FSN tienen los votos suficientes para aprobar temas que requieren de 105 diputados, pero sí tienen los votos para frenar otras aprobaciones. La próxima semana el Congreso tendría la aprobación en redacción final a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, para lo cual se necesitan 105 votos y será indispensable el apoyo de las dos bancadas mayoritarias. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Jueves, el hashtag del día es SFPulso Congreso y precisamente eso fue lo que se vivió en el hemiciclo esta jornada, un pulso de fuerzas entre UNE y un FSN robustecido, fortalecido por la llegada de Transfugas. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Herring, para hablar de este tema, crece el oficialismo, crece a costa de una decisión no compartida por el binomio presidencial, por cierto, de aceptar diputados transfugas. Entre ellos se sabe que Estuardo Galdámez también llega a engrosar las filas del oficialismo. Daniel. Yo creo que el FSN aquí está sacrificando claramente influencia y capacidad de gobernar por credibilidad y quizá a lo mejor les puede parecer que a corto plazo es una buena estrategia, ahora ya tienen que son siete comisiones creo con los nuevos Transfugas cuando al principio no tenían ninguna, pero eso socava muy fuertemente la credibilidad del partido, del movimiento, del ejecutivo, fundamentalmente de todo lo que supuso FSN y el ascenso de FSN en las elecciones, que fue completamente inesperado. Y lo que están haciendo es sacrificar el largo plazo, sacrificar la plaza. El costo de la decisión, porque si muchos reclaman, por ejemplo, hemos visto usuarios de redes sociales esta decisión, no le dicen al diputado Javier Hernández, no le dicen al diputado Edgar Ovalle, se lo reclaman al presidente Jimmy Morales. Estuardo, ¿qué va a desencadenar esta decisión? Bueno, primero, ayer Filipe hizo una apuesta, ¿verdad? Y por lo menos queremos informarle a Filipe Chicola que ya tiene medio shuku. Ya va ganando, dijo que 30, ¿verdad? Dijo que 30, 34 por ahí. ¿Cuántos ahorita van? 27. 27, cada jovita y cada laja que ha llegado a FSN, es precisamente, digamos que FSN se volvió un desagüe. Yo creo que FSN, FSN guión no debería ser FSN Nación, sino FSN desagüe. Porque ahí está llegando a que, y es cierto, sacrificaron precisamente lo que se había prometido. Ellos se desmarcan, no solo, el vicepresidente dice que no es la agenda de la presidencia ni del ejecutivo, y se desmarcan totalmente de la bancada. La bancada misma ningunea al presidente diciéndole, bueno, eso lo prometió él, eso no lo prometimos nosotros. Ahí sí que él responda, ¿verdad? Y lo que vemos, el primer, que de hecho ayer lo discutíamos, era primero el gran divorcio que hay entre tres agendas muy bien establecidas. Uno, el partido, FSN, que va a seguir creciendo. Si la proyección de FSN es correcta, estaría llegando a 34 diputados. A este ritmo va a llegar el viernes por la noche. Sí, por ahí estaríamos llegando 34 diputados. Eso no le da la posibilidad de aprobar ninguna ley, pero sí le da la posibilidad de negociar. Miren, los votos en el Congreso no se quieren para aprobar una ley o para ver esto. Esas son, esas son, perdón, esas son patrañas. Eso de aprobar las leyes. Porque al final las van a pasar, porque son los grupos de presión, o al final los que hacen que pasen las leyes. Entonces, en realidad no son los políticos ni las bancadas. Pero sí les urge para una causa, que es toda la negociación de proyectos. Porque, vamos a ver, ahora que ya no hay plazas, o que por lo menos no habrá plazas por negociar, ¿qué es lo que pasa a ser la joya de la corona? ¿Qué pasa a ser el baúl de las alhajas? ¿Qué pasa a ser lo más importante en el Congreso? Ahora sí vamos a ver listado geográfico de obras. Y ahí sí, los números cuentan. Y pregúntenle al diputado Hernández y también a Obaye, ¿verdad? De qué es lo que... Y por eso es que precisamente uno de los grandes actores en el listado geográfico de obras, que es Galdames, en el Quiché, ¿a dónde se va? No se va a ir con la UNE. No se va a quedar en MR. No se va a quedar menos en MR, ¿verdad? Sino que se va a ir, obviamente, a quien tiene más posibilidades de darle proyectos. Pero yo ahí es donde empezaría a dudar un poco de si no seguimos con la dinámica de plazas. Porque realmente, tradicionalmente, y esto que estamos viendo es vieja política, es la típica jugada de partido político de antes del 2015. Sí, que nos puede parecer un poquito a trompicones, pero no deja de ser eso. Yo, en esa vieja política, lo que se negocia es precisamente cuando engorda el partido oficial es porque tiene acceso directamente a dinero administrado por el Ejecutivo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es con lo que están negociando, o con lo que se ha negociado siempre, tradicionalmente. ¿Qué es lo que le está ofreciendo a todos estos diputados que, como dice Zapeta, de verdad, son joyitas de la corona de la corrupción y la vieja política? Vamos a decirlo así. Son unas joyitas, son, en algunos de ellos, de lo peor que puedes encontrar en el Congreso. ¿Qué les puedes ofrecer? ¿Por qué se van a ir? Plazas, por lo menos, ahorita ya no. Ahora, bueno, pero en el Congreso. ¿Para hacer en el Congreso te refieres? ¿Para hacer en los ministerios si les puedes ofrecer? Yo me refiero a que la relación es que... En la gobernación departamental. Es que es ahí donde yo me refiero. Porque tú, la plaza, la plaza siempre va a ser beneficio de quien tenga la plaza. El listado geográfico de obras, 13 mil millones, no. No, ese sí es beneficio directo para el diputado Caquito. Y con una bancada de 30 diputados, con una influencia... Sobre todo Obra Gris, que es lo que más le surge. Y las alianzas que tengan con los alcaldes, cocodes, comudes, coderes. Tenemos que ver el listado de gobernadores. ¿Qué fue lo que se negoció con varios de los transfugas? Sobre todo los de Pro. Pro ya no existe. Pro se murió. Pro se murió y ahora hay una simbiosis extraña ahí. Y querían cambiar la constitución. Es maravilloso. Un día quieren cambiar la constitución, el otro día no existe. Cuidado. Pero ahora están en FCN. Cuidado. Hay que tener cuidado. Que mi proyección es que Pro, cambiándose y todo, lo que va a hacer es hacer un, como dicen los gringos, un hostile takeover. Una toma hostil del FCN. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Vamos al primer corte. Le invitamos a que envíe sus comentarios, sus opiniones al numeral SF Pulso Congreso. Regresamos luego de estos anuncios. ¡Gracias!